¡Oh! ¡Meo! Pero esperá No quedame porque te voy a pegar y te voy a dar vuelta la cabeza, morena ¡Está cargando el mío! ¡Vos tenés 32! ¡Yo tengo 1%! ¡Se me apagó! Dejá de gritar un poco, Natalí Yo grito lo que quiero y cuando quiero ¿Qué te pasa? ¡Me estoy diciendo que me des el cargador! ¡Pero lo estoy usando! ¡Pero vos tenés 32! ¿Qué tiene? A mí se me apagó A mí no me dura nada la batería, morena ¡Está cargando! ¡Pero el tuyo tiene 32! ¡Mirá! ¡Mirá, Nia! ¡Mirá, mamita! ¡Mirá! 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 No me lo pongas en la cara Pero te estoy pidiendo bien las cosas ¡Votas en la boluda!